¿Qué te ha parecido esto de que Sura organice un evento de tal magnitud? Me parece increíble, la verdad que el torneo está súper entretenido y muy bien organizado. La cancha preciosa. Los greenes difíciles, pero la verdad que la cancha está genial. La organización ha sido fantástica, la verdad es que Sura se ha hecho todos los esfuerzos inimaginables y tenemos hoy día un evento de primer nivel. La cancha está estupenda, el día maravilloso, regalos para todos los participantes y luego vamos a tener una premiación en que esperamos poder participar en ella, tener algún resultado favorable.